Estamos con Patricio Toranzo para Patricio Mero. Bueno, Pato, ¿cómo tomaste tu regreso de acá? Bien, la verdad que estoy muy contento. Disfrutando de lo que es el club. Así que, nada, con muchas ganas de empezar el campeonato. Y ojalá que sea de la mejor manera, con nuestros puntos de pie en nuestra casa, que eso va a ser importante de la rancha. ¿Qué diferencia notaste en el club de tu paso anterior a este? Bien, la verdad que está muy bien. Ha mejorado en algunas cosas. Así que, la expectativa mía y de todos mis compañeros es tratar de hacer un buen semestre. Ha crecido mucho el club. Así que, nada, ojalá que le podamos dar a la gente una alegría al primer partido, que eso va a ser importante para todos. La gente se ilusiona mucho con tu llegada, con tu regreso. ¿Qué le podés decir? Nada, que les agradezco desde ahora y desde siempre el apoyo que me dieron. No tengo palabras para agradecerles a ellos. Nosotros solamente tenemos que entrenar y tratar de...